Hola a todos y bienvenidos de vuelta a esta serie de videos en la cual estamos explorando implementación de microservicios con MicroProfile y Java y el día de hoy vamos a continuar explorando las APIs del proyecto recordándoles que MicroProfile es un proyecto que crea especificaciones las especificaciones la toman los fabricantes y los fabricantes pueden crear diversas implementaciones entonces para este efecto el día de hoy vamos a explorar una de estas APIs que probablemente es una de las más importantes no sólo para MicroProfile sino para el ecosistema empresarial de Java en general me refiero a CDI CDI como su nombre lo indica tiene dos funcionalidades básicas que es a partir de su contexto que vamos a explorar un poco con ejemplos e inyección de dependencias o sea proveer de dependencias crear un inyector para que exista acoplamiento débil entre nuestros componentes entonces ese es un problema clásico que se da en programación orientada de objetos probablemente ustedes lo han visto de alguna otra forma pero CDI es la respuesta que se hereda desde Java EE el objetivo original de CDI fue crear un modelo de cohesión entre objetos y componentes para que una vez que el programador conoce CDI y puede manipular los objetos y sobre todo su fabricación a través de contextos eso le permita que de forma fácil y declarativa él pueda controlar la creación de estos objetos ahora bien el día de hoy vamos a utilizar una implementación diferente que es payara application server payara actualmente cuenta con dos implementaciones payara clásico el cual encuentran en versiones full profile de java EE y web profile y también tienen una versión para micro servicios con micro profile denominada payara micro la historia corta es que cuando oracle adquirió la propiedad intelectual de son micro systems en un movimiento de negocios que no gustó mucho a la comunidad ellos tenían su justificación dejaron de brindar opciones de soporte comercial sobre glassfish el application server heredado de son micro systems y continuaban dando soporte comercial únicamente a weblogic como respuesta a este movimiento una empresa de soporte del reino unido empezó a dar sus contratos de soporte comercial sobre glassfish eventualmente tuvo la necesidad de introducir nuevas características y hoy por hoy es una empresa relativamente mediana que brinda soporte comercial para todos aquellos interesados en glassfish y invita a la transición a su propio application server personalmente es uno de los que yo utilizo más me gusta bastante y hoy va a servir como campo de pruebas para nuestro ejemplo entonces como primer paso aunque técnicamente podemos utilizar el microprofile starter de hecho si ustedes van a estar punto microprofile sin embargo existe un camino que quiero demostrar en este video y es iniciar nuestro proyecto a partir de maven específicamente a partir de un plugin en el cual yo puedo venir y crear mi proyecto entonces todo esto lo encuentran a partir de la documentación en payara punto fish cuando nosotros creamos proyectos con maven lo que hacemos es utilizar un arquetipo y de hecho ellos ya incluyen una línea de comandos de demostración para crear este arquetipo entonces voy a aumentar mi pantalla para que sea más claro ok entonces vamos a abrir una terminal y en la terminal voy a navegar a el directorio donde estamos creando los ejemplos y pegamos la línea de comandos vamos a hacer zoom para esto solo que zoom in no zoom out ok y decimos entonces que voy a arrancar un si se dan cuenta los datos son bastante similares a los que tenemos en el starter pero aquí lo que decimos es voy a arrancar de un arquetipo específicamente el arquetipo maven de payara denominado payara micro un arquetipo no es más que un proyecto prefabricado para que ustedes coloquen las últimas piezas en los detalles y maven produzca un archivo o perdón un directorio con un proyecto que podemos abrir en cualquier id y voy a empezar a cambiar algunos detalles primero la documentación tiene un pequeñísimo error y es que no refleja la última versión del arquetipo la cual pueden encontrar directamente en maven celta y es la versión 1.3.0 luego de eso entonces si empezamos a colocar nuestros datos el grupo id de estos proyectos es uveorosco el nombre del artefacto lo vamos a denominar demo cdi la versión está bien y el paquete base va a ser con uveorosco para conservar la estructura desde el ejemplo anterior además de esto existen dentro de la documentación algunos otros opciones algunas otras opciones con las cuales podemos por ejemplo cambiar la versión de Java entonces voy a regresar y digo menos de Java version yo quiero la versión 11 entonces esto descarga lo que tenga que descargar y inicia la generación de nuestro proyecto entonces esperemos unos segundos y veamos si todo está bien me dice que el artefacto es demo cdi tiene los APIs de Java EE está incluido MicroProfile y sobre todo debería ser JDK version un pequeñísimo error al general JDK version 11 y esperemos a que todo esto esté bien listo listo entonces se acaba de generar un proyecto completo el cual voy a abrir fuera de pantalla utilizando IntelliJ ID ok el proyecto está siendo reconocido y como de costumbre vamos a explorar ligeramente el POM XML para ver si tiene todo lo que necesitamos primero los datos del coordenadas de Maven ya está configurado con Java 11 y la última versión de Payar como dependencias va a tener la API web de Jakarta EE la API de concurrencia recursos batch y por último pero no menos importante la de MicroProfile para mantener la cohesión Jakarta con Jakarta EE y MicroProfile Payara tiene lo que se conoce como un Bill of Materials o un BOM que no es más que un listado de dependencias y las versiones que son compatibles entonces con cada nueva versión de Payara que se lanza para que no sea responsabilidad del desarrollador verificar que todo sea cohesivo y no haya conflictos entre versiones Payara disponibiliza este artefacto así mismo dentro de las opciones del proyecto también se incluye preconfigurado un plugin similar a como ocurrió en la ocasión anterior con Tommy solo que en esta ocasión este plugin es denominado Payara Micro Maven Plugin en el cual existen algunas opciones para arrancar directamente nuestro artefacto utilizando Payara Micro entonces si ejecuto este empaque sin ningún cambio podemos explorar su comportamiento y si vemos el contenido de Target noten que únicamente se encuentra el artefacto de .war y si visitamos la documentación de Payara específicamente el Payara Micro Maven Plugin nos relata algunos targets en el cual está Start tenemos Bundle el cual se utiliza para armar un Fat Yard o Uber Yard y Stop entonces en pocas palabras nos permite por ejemplo crear un Uber Yard entonces decimos Payara Micro Bundle y si verificamos en Target además del War File que desplegaríamos en un servidor de aplicaciones también incluye su Uber Yard que podemos arrancar entonces ya entrando en materia de lo que podemos gestionar con CDI CDI es un app que nos permite realizar diversas tareas las voy a dejar en un Redmi File para que quede referencia entonces CDI tiene como objetivos la gestión de dependencias y la gestión perdón la gestión de ciclos de vida y la inyección de dependencias nuevamente recordándoles que este es un modelo de programación declarativo de tipo convention over configuration ahora como entonces nosotros realizamos los objetos dentro de las capacidades de CDI en resumen tenemos la siguiente nos permite crear dependencias e inyectarlas a veces es el uso más obvio podemos gestionar ciclo de vida podemos tener contextos pero a partir de esto se abre una gama de opciones avanzadas que sería crear interceptores factores de objetos también nos permite crear decoradores eventos extensiones y calificadores entonces si muchos de estos términos les suenan conocidos es porque la mayoría son implementaciones declarativas de patrones de diseño bastante conocidos probablemente además de inyectar que este viene del patrón IOC tenemos decoradores que viene del patrón decorator factories o productores que viene de factory y eventualmente eventos que podría ser una especialización de subscriber así como extensiones y calificadores entonces explorar CDI probablemente requiere un curso más avanzado de Java EE por lo que en este video vamos a explorar solamente tres inyección de dependencias factories calificadores y calificadores que es uno de los más simples ¿cómo lo vamos a hacer? nuevamente vamos a aprovechar la estructura de nuestro proyecto y basados en DDD vamos a crear tres paquetes un paquete de utilerías un paquete controlado y un paquete servicios que no tienen más que lógica de negocios entonces arrancamos en servicios con un servicio denominado hello service que como su nombre lo indica probablemente vaya a ser un servicio un servicio no es más que una unidad autocontenida a la cual se le ingresan datos y obtiene datos no hace mutaciones no hace nada por el estilo por lo que solo es una caja lógica de entrada proceso y salida y el proceso va a ser un create hello en el cual recibimos como parámetro un nombre y retornamos un saludo a partir de ese nombre por ejemplo hello name de momento lo vamos a mantener relativamente simple para exponerlo al exterior entonces voy a utilizar ahora si un controlador y este va a ser un controlador de jaxrs por lo que le expongo barra hello voy a tener un método denominado do hello que recibe como parámetro en la query el nombre y podría tener un valor por defecto esto es más de jaxrs que el cdi entonces digo valor aunque no o sea desconocido y extreme entonces acá yo debería generar el saludo y retornar entonces ddd nos indica que debemos de separar de acuerdo al objetivo de nuestros componentes nuevamente aunque podría programar todo en una clase podría ser más interesante que la lógica de negocio se programe en componentes como servicios y la lógica de controlador o sea de comunicación en su propio controller y es aquí donde entra la inyección de dependencias en el java clásico yo probablemente haría algo como lo siguiente diría hello service es igual a new hello service sin embargo acá yo lo que yo tengo es un acoplamiento fuerte y conforme empiece a depender de hello service voy a tener más y más y más y más instancias de new que van a propagar un acoplamento fuerte en mi código entonces la sugerencia es utilizar un inyector o sea un tercero que provea estas dependencias y yo como programador no sea el responsable de proveerlas y este inyector es el application server entonces en el momento que yo coloco inject hello service se va a proveer una instancia la cual puedo utilizar porque el application server la va a generar por mí entonces decimos return hello service punto create hello y paso como parámetro el nombre la dependencia está siendo proveída por un tercero que en este caso es el servidor de aplicaciones e incluso el IDE ya reconoce que tengo un punto de inyección esta sería la aplicación más simple entonces vamos a realizar una pequeña prueba para ver que todo esté funcionando y luego continuamos evaluando el comportamiento entonces decimos payara micro start se compila el código y si todo está bien con nuestro código se crea un servidor y al finalizar se nos informa que hay apps ahora bien para que esta pista se sea pública también necesito una clase activadora la vamos a denominar press application recordándoles que solo necesito un application pad en el cual yo digo que todo está disponible en diagonal rest y debo de heredar application de jacksrs vuelvo a utilizar la compilación y mientras esto compila les voy a mostrar un tip payara en su configuración predeterminada arranca un mini clúster con geiselcast el cual permite tener un caché distribuido entre todas las ejecuciones del mismo microservicio pero puede ser dando la opción en payara micro me iba en plugin una vez está listo el microservicio vamos a redimensionar esto me comunico a localhost 8080 con el rest diagonal hello y si no envío si no envío información obtengo el siguiente comportamiento y si digo como nombre victor oros me dice que no hay un objeto a inyectar ahora bien porque y es aquí donde entra entonces la inyección de contextos dentro de CDI existen básicamente tres contextos uno denominado application scope un segundo denominado session scope y un tercero denominado request scope además de un scope neutral denominado dependent cuál es el significado este es una instancia por jbm esta es una instancia por sesión de usual por ejemplo cada navegador web que nosotros abrimos es una sesión y esta es una instancia por petición y dependent se clasificaría como el mismo ciclo de vida de quien inyecta esta dependencia por lo tanto yo quiero que mi servicio que salud tenga el mismo ciclo de vida que quien lo inyecta volvemos volvemos a ejecutar esta vez tiene que ser un poco más rápido listo y si invoco a hello me dice hello on no y si parametrizo con un query parámetro me dice hello victor noten los siguientes elementos primero yo tuve que decidir el ciclo de vida del servicio a inyectar y digo que tiene el mismo ciclo de vida de quien inyecta esta dependencia quien lo inyecta el controlador el controlador entonces inyecta una dependencia el servidor de aplicaciones se la provee y gestiona en el ciclo de vida y por último aunque yo no la inicialice está inicializada por el servidor de aplicaciones y decimos create hello cual es el ciclo de vida el que tenga hello control y por definición los servicios en rest se crean una instancia con cada petición que nosotros realizamos y eso lo podemos verificar con un analizador de máquina virtual de java como por ejemplo visual bm en este momento entonces me voy a conectar a payara micro y en el sampler podemos hacer un sampling de memoria para ver los objetos vamos a filtrar todos aquellos que tengan v o rosco entonces mientras más peticiones haga yo hacia la app noten que acá incrementa la cantidad de objetos vivos con cada petición por defecto cada petición crea una nueva instancia del controlador y esta nueva instancia del controlador a su vez crea una nueva instancia del servicio a través del inyector entonces el ciclo de vida hace que con cada petición haya un nuevo objeto y si envío una recolección de basura una vez las peticiones han terminado el objeto desaparece y se reinicia el contador con cada petición obtengo nuevos objetos entonces algo que sería interesante en este punto es cambiar el contexto para que tenga un ciclo de vida diferente por ejemplo ya no quiero que se genere un servicio con cada petición sino que exista una instancia por cada máquina virtual de Java y además de esto podemos inicializar nuestro objeto a través de un hook como funciona entonces el ciclo de vida cuando hello controller es provisionado por el servidor de aplicaciones el application server o el framework detecta que depende de hello service intenta entonces generar una instancia de hello service observa que application scope es el contexto de hello server entonces dice debe de existir uno por máquina virtual de Java verifica si no existe uno ya si no existe lo crea y después de crearlo con una implementación podríamos entonces decir que ejecuta un hook para monitorear el ciclo de vida y yo tengo la garantía que cada vez que se inicialice el ciclo de vida puedo colocar un método que se va a ejecutar con solo colocarle la anotación post construct y decimos inicializando el objeto pequeña modificación volvemos a ejecutar está arrancando la aplicación y me conecto a la nueva instancia para verificar ok pareciera que todo está bien e iniciamos con el sample entonces noten que en este momento no hay ningún objeto con el paquete VOROSCO realizo la petición y la primera vez que se genera la instancia de la dependencia se ejecuta también el hook o el gancho que yo marqué con post construct y la primera vez se inicializa con el método init y dice inicializando el objeto sin embargo si realizo llamadas subsecuentes noten el siguiente comportamiento existe un hello controller 3 4 5 pero hello service a través de una clase proxy en lugar de crear una instancia cada vez que hacemos la anterior reutiliza la clase proxy y a través de una anotación yo controlo el ciclo de vida sabiendo cuál es el comportamiento de los contextos cuál es el truco conocer entonces cómo funcionan los contextos ahora bien esto con respecto a la inyección de dependencias con contextos qué otras cosas podemos hacer por ejemplo podemos utilizar una inyección más tradicional con un constructor a esto se le conoce como inyección por constructor entonces en lugar de marcar la propiedad marco el constructor y digo que habrá alguien externo que inicializa este servicio me provee una instancia de hello service y yo la asigno hacia mi objeto pero todavía no estamos viendo la versatilidad solo estoy cambiando la forma de inyectar inyección de referencia versus inyección por constructor ventaja de uno u otro acá se utiliza manipulación de bytecode a bajo nivel acá esta es una inyección más amigable por ejemplo con programación en androids que también tiene su propia implementación de cdi y con algunos frameworks que compilan a nativo de los cuales hablaremos en otros videos sin embargo la flexibilidad de cdi viene dada por el uso de calificadores que es el siguiente punto evaluar entonces vamos a crear una interfaz y a esta le vamos a denominar greeting service partiendo de hello service nosotros sabemos que tenemos un método denominado create hello y que sus implementaciones las implementaciones de esta interfaz deben de cumplir entonces así como tenemos un hello service podríamos tener también su versión en español hola service y hola service tiene la particularidad podemos quitarle el post construct que no queremos hook en esto de que el saludo lo produce en español hola y en el punto de inyección cambiar por una clase concreta y en una clase concreta utilizar una interfaz entonces yo digo que se va a inyectar una de las múltiples dependencias del proyecto que cumplen con el contrato cual en este momento lo vamos a resolver lo resolvemos a través de calificadores hello service por ejemplo podemos colocarle el calificador inglés de estados unidos mientras que a hola service le podemos colocar el calificador español de guatemala entonces al momento de inyectar yo indico mediante un calificador que en este caso es variable que en este momento yo quiero la variante de estados unidos cdi a través del calificador ve que necesita una instancia de greeting service que es una interfaz y reserve o por lo menos debería de resolver hacia la implementación concreta que tenga este calificador volvemos a ejecutar recordándoles que en este momento está activa la calificación en inglés de estados unidos continúa respondiendo hello entonces ya probamos la inyección por constructor y que el calificador resuelve bien y si cambiamos el calificador únicamente cambiamos el comportamiento de mi implementación entonces si la resolución es correcta en el momento que yo consulte debe de pasar desde el inglés hacia el español entonces esto se puede configurar de forma local como estoy haciendo en este momento de forma global con archivo bin.xml que queda un poco fuera de este tutorial sino quedaría muy largo e incluso podemos crear nuestras propias anotaciones como calificadores concretos que también quedaría para un curso más adelante de CDI por último algo que sería interesante es implementar el patrón factory por ejemplo algo que está feo en mi código es que yo estoy utilizando un println cuando estoy dentro de un servidor un servidor que tiene su propio framework de logs que debería de ser de una virtual de Java pero los logs de la máquina virtual de Java no soy yo quien los programo vienen dentro del JDK lo que significa que yo debería no crear una instancia a través de calificadores y contextos sino utilizar un patrón factory para decorar y personalizar la creación de mi instancia entonces por ejemplo vamos a crear un log factory de forma general los factories podemos controlar cuál va a ser su contexto lo que tienen es un método que realiza varias funciones la primera sería producir la instancia de un objeto la segunda sería ejecutar lógica complementaria entonces es una implementación declarativa del patrón factory y como lo hacemos yo puedo escribir un método denominado logger que lo que haga sea crear logs loggers tal y como los creamos en Java entonces podemos tener una instancia de logger denominada logger que va a ser igual a el método estático dentro de logger le podemos colocar un identificador y retornarla como respuesta de este método incluso podríamos haber acortado la lógica y solo retornar la instancia para que este método funcione entonces yo lo anoto con produces y digo este método es encargado de fabricar instancias de logger e incluso podría colocarles sus propios calificadores pero a menos de que se diga lo contrario el calificador por defecto es default comprobemos entonces su comportamiento a través de hola service voy a conectarme a un hook y dentro de greetings de hola service yo voy a inyectar un log noten que jamás lo inicialice y al momento de dispararse el hook yo puedo lanzar por ejemplo un warning es decir ejecutando hook de hola service lo conecto con post construct y probamos nuevamente esta versión de la aplicación ok parece que todo está bien y aquí pasaron varias cosas primero yo estoy llamando a hello controller hello controller depende o tiene una dependencia de greeting service greeting service a su vez es inyectado esta vez utilizando el calificador es GT y greeting service entonces es inicializado a partir de la instancia inyectada inyección por constructor y se utiliza desde do hello el inyector o en este caso el servidor de aplicaciones resuelve hacia una de las múltiples instancias con la cual coincide el calificador y es hola service se genera la instancia y el framework también detecta que yo tengo un hook para inmediatamente después que la instancia está generada ejecutar el método init a través de post construct en el cual invoco el hook de hola service y en lugar de obtener un mensaje en la línea de comandos obtengo un hook perdón obtengo una entrada en el log con el calificador test ahora bien dentro de los productores yo puedo leer datos del contexto como por ejemplo el punto en el cual se inyectó y que en lugar de que esto diga test tenga el nombre correcto de la clase donde se está ejecutando entonces podríamos decir inyección points punto get member get declaring class punto get name obtengo el nombre completo de la clase que inyectó el logger para saber en donde se está generando el log y podríamos cambiar por ejemplo el comportamiento de hello service entonces decimos que nuevamente voy a inyectar un logger y desde acá como este es en inglés punto warning podemos decir bootstrapping hello service quiero cambiar el comportamiento cambio el calificador nuevamente hacia la versión en inglés entonces pareciera que todo está bien noten noten que ahora obtengo el mensaje en inglés y el log ya sale correctamente con hello service y si analizo nuevamente con la máquina virtual de Java y hago un sampling para ver las clases que se han creado durante todo el ejercicio veo que hay una clase de hello controller hay un único log factory hay un hello service y conforme realice peticiones al servidor van aumentando la cantidad de instancias de hello controller pero con las anotaciones adecuadas yo estoy garantizando que en este caso exista una única instancia por cada máquina virtual de Java ok entonces para cerrar el día de hoy nuevamente CDI sirve para gestionar ciclos de vida de objetos inyectar dependencias basados en un modelo de programación de tipo convention over configuration entre sus capacidades vimos de forma superficial que puede crear dependencias e inyectar nos permite implementar fábricas de objetos con también decoradores nos podríamos suscribir a eventos crear extensiones a Java EE y MicroProfile interceptores y calificadores hay mucho más por explorar en CDI pero no es algo que se puede explorar en 5 o 10 minutos llevamos aproximadamente 35 minutos de vídeo con lo cual los invito a ustedes a que continúen explorando CDI y de nuevo recordándoles que todas y cada una de las implementaciones de MicroProfile soportan este modelo de programación entonces no olviden suscribirse y compartir si les gustó esta serie de vídeos entonces nos vemos en la próxima API y y Gracias.